No 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 mani mire y esa velita ha pasado Apague eso y dice paquete Peque está tratatramas ninguno se se anota Tu estas loco eh Este tipo vive haciendo paquete No tiene cueldos mucho menos piquete Una rubia que parece un traveste Y pa' mangue esa juzga tu boca en peñal o arete Tu-ta-tra, tu-tu-ta-tra, tu-tu-ta-tra Tu no tienes billete Tu-ta-tra, tu-tu-ta-tra Tu, tu, tatra, borrar tu punche un cohete Tu, tatra, tu, tu, tatra, tu, tu, tatra Que tu no tienes billete Tu, tatra, tu, tu, tatra, tu Este fucking dominicano está tratando de robar mi jeba Pero con esa olla no va a poder shoppear a nadie Suelte esa olla Juta más patreras que la coma unas patanas Químate greñao que la peluca de amaras Te está pudriendo el chasis, lo único que queda, wey. Yo sigo a rular y un gui de remota. Un par de botellas dije de la que. Callao que estoy contando, como es. Mírale la chapita que lo que ella se cree. Le paso con el rojito gui de una la monte. Tu tatra, por eso es que tú lo guisa, guisa. Tu tatra, pues ya no mangas ni una sonrisa. Tu tatra, tu, tu tatra, tu, tu tatra. Abajo y caliente. Otra vez con tu maldita olla. Este tipo vive haciendo paquete. No tiene cuerdo mucho menos piquete. Como una rubia que parece un trapete. Mamá que esa juca tuvo que empeñar los aretes. Tu tatra, tu, tu tatra. Tu, tu tatra. Tu, tu tatra. Tú no tienes billete. Tu tatra, tu, tu tatra. Tu, tu tatra. Abajo y caliente. Te quilla mi piquete, sude sal y lente cuche. Vito como blanquito y como chino, como suche. Te prende en la cabaña y derrubia en el Yaguzzi. Calmante pa' los dolores. Está creciendo el efe tuche. Hijo, el mambo con rai. Te esfuerzo pa' que lo escuche. Si tu carnaval es 2013, cabaluche. Usted no va a llegar. Mi 12 se llama puche. Tiene un flow de niña. Dímete como peluche. Y así tú quieres que te escuche. Es que tu pista está muy cuque. Tú no me puedes llegar a luchar. Si no, pregúntale a tu chuche. Que ella está loquita de que el Yaguzzi se lo enchuche. Toma, 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 toma. Se lo enchuche. Ay, 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 se lo enchuche. Ay, ay, se lo enchuche. Que ella está loquita de que el Yaguzzi la ponga en buchi. Tú sabes. Esto es Mofre. 2015. Mi mamá me llama Brody. Picante. Del verano, mané. Tú estás atrás. Tú, tú estás atrás. Tú, tú. Tú estás atrás. Aguajo y caliente. Tú estás atrás. Tú, tú. Tú estás atrás. Tú, tú. Tú estás atrás. Es que no tiene billete. No tiene billete. Por eso ella no se mete. Donde ya quitó la mete. Eh, 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 eh. Mi gente ya tú sabes. De los verdaderos vlogs. 2015. My brother. New York 6. Mofre. El más picante del verano. Si no, pregúntale a Padrino. Tú no sé lo que yo dije, pero. Most Famous Entertainment. New York City. New York Events. Que tú estás atrás, maní. Que tú estás atrás. No hagas más na, maní. Que tú estás atrás. Tú no te buscas na. Te buscas na. Donde te veas, maní. No digo na. Me volvió fácilmente. Na, na, na. 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 Ya tú sabes el loquillo. Chamaquillo. Alante Pico. Tu jabueguillo. Dominicano. Tú sabes que el cuarto es pero sencillo. Y la velita, de verdad, por favor. No me traigan velita para mi coro, my brother. Deje eso pa' que este, maní. Suelta eso. Que tú estás atrás. Pa' ponerte adelante. Ni volteando la fila, my brother. Ya tú sabes Chiquitico. Yaco, Yaco, que tu t'atra, tu t'atra, Yaco, no soy yo na, 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 no soy yo, ya, coño.